El sacerdote Tenía el abrigo gastado cuyos bordes se habían comenzado a destilachar. El hombre se arrodilló, inclinó la cabeza, luego se levantó y se fue. Durante los siguientes días el mismo hombre siempre al mediodía estaba en la iglesia cuando una maleta, cargando una maleta, se arrodillaba brevemente y luego volvía a salir. El sacerdote un poco temeroso empezó a sospechar que se tratara de un ladrón, por lo que un día se puso en la puerta de la iglesia y cuando el hombre se disponía a salir le preguntó, ¿Qué haces aquí? El hombre dijo que trabajaba cerca y tenía media hora libre para el almuerzo y aprovechaba ese momento para orar. Solo me quedo unos instantes, ¿sabe? Porque la fábrica queda un poco lejos, así que solo me arrodillo y digo, Señor, solo vine nuevamente para contarte cuán feliz me haces cuando me liberas de mis pecados. No sé muy bien orar, pero pienso en ti todos los días, así que Jesús, este es Jim, reportándose. El sacerdote sintiéndose un tonto le dijo a Jaime que estaba bien y que era bienvenido a la iglesia cuando él quisiera. El sacerdote se arrodilló ante el altar, sintió derretirse su corazón con el gran calor del amor y encontró a Jesús mientras lágrimas corrían por sus mejillas. En su corazón repetía la plegaria de Jaime. Solo vine para decirte, Señor, cuán feliz fui desde que te encontré a través de mis semejantes y me liberaste de mis pecados. No sé muy bien cómo orar, pero pienso en ti todos los días, así que Jesús, soy yo, reportándome. Cierto día el sacerdote notó que el viejo Jaime no había venido. Los días siguieron pasando sin que Jaime volviera para orar. Continuaba ausente, por lo que el sacerdote comenzó a preocuparse hasta que un día fue a la fábrica a preguntar por él. Allí le dijeron que él estaba enfermo, que pese a que los médicos estaban muy preocupados por su estado, todavía creían que tenía oportunidad de sobrevivir. La semana que Jaime estuvo en el hospital trajo muchos cambios. Él sonreía todo el tiempo y su alegría era contagiosa. La enfermera jefe no podía entender por qué Jaime estaba tan feliz, ya que nunca había recibido ni flores, ni tarjetas, ni visitas. El sacerdote se acercó al lecho de Jaime con la enfermera y ésta le dijo. Mientras Jaime escuchaba, ningún amigo ha venido a visitarlo. Él no tiene a dónde recurrir. Sorprendido, el viejo Jaime dijo con una sonrisa. La enfermera está equivocada. Pero ella no puede saber que todos los días, desde que llegué aquí, a mediodía, un querido amigo mío viene. Se sienta aquí en la cama. Me agarra de las manos. Se inclina sobre mí y me dice. Solo vine para decirte, Jaime, cuán feliz fui desde que te encontré, tu amistad, y te liberé de tus pecados. Siempre me gustó oír tus oraciones. Pienso en ti cada día. Así que, Jaime, este es Jesús reportándose. Posdata. Ahora, cada día, no podemos perder ya la oportunidad de decirle a Jesús. Aquí estoy reportándome. Es curioso cómo podemos enviar cuentos y bromas a través del correo electrónico, las cuales se esparcen como fuego voraz. Pero cuando envías mensajes de Dios, lo pensamos dos veces antes de compartirlos con otros. Hoy tú puedes cambiar la forma de orar de muchas personas que conoces. Solo falta que quieras hacerlo. Es curioso que cuando termines de leer este mensaje, no lo vas a enviar a muchos de los que están en tu lista de direcciones, porque no estás seguro de lo que ellos piensan al respecto. ¿De lo que ellos piensan al respecto? ¿De lo que ellos vayan a pensar de ti? No te detengas. Comunícalo. Decídete. Hoy es el momento. Tal vez mañana sea demasiado tarde. Hola. Aquí, uno de tus mejores amigos reportándose. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!